Castilla-La Mancha repartirá test de antígenos en todas las residencias de mayores para que puedan ser usados para controlar que las personas que acudan a visitar a sus familiares estén libres de COVID. El sindicato UGT ha pedido ya un incremento de los profesionales sanitarios en los centros sociosanitarios para poder asumir la realización de estos test a partir del 1 de marzo. La Guardia Civil detiene a una persona de 38 años de edad e interviene 6.000 dosis de hachís en un dispositivo operativo en la A30. La droga oculta en el cuenta kilómetros de un vehículo fue marcada por un CAN detector de estupefacientes del cuerpo de la Benemérita. El registro se llevó a cabo a su paso por la localidad albaceteña de Yin. Renfe establece un plan alternativo de transporte por carretera con motivo de las obras programadas por ADIF en Agramón. Los viajeros de los servicios de Alvia e Intercity que enlazan Madrid y Albacete con la región de Murcia realizarán el trayecto por carretera desde y hasta Albacete. El Pleno del Ayuntamiento de Casas de Lázaro ha acordado la construcción de nuevas infraestructuras para la prestación de nuevos servicios. Del mismo modo se ha dado conocimiento de la finalización de tres importantes proyectos ejecutados en un año tan difícil como ha sido 2020. La línea eléctrica de San Pedro y Casas de Lázaro, el Plan Clime de Eficiencia Energética y el Convenio Telecom. Casi 30 supermercados de Castilla-La Mancha ofrecen ya servicio de compra asistida para personas mayores o con discapacidad, un apoyo a la hora de hacer la compra que ofrecen los supermercados que cuentan con el distintivo de compra asistida. El convenio con la Junta de Comunidades recoge que el sector de la distribución se compromete a formar al personal que asistirá a las personas que demanden este servicio.